qué tal amigos les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo vídeo con contenido educativo para ustedes el día de hoy vamos a hablar de la radioactividad el cual es un tema que está ligado con algo que ya veníamos viendo hace bastante y me refiero a los átomos así que vamos a hacer un primer repaso de unos pequeños conceptos sobre el átomo sabemos que este átomo está formado por tres partículas subatómicas los protones los electrones y los neutrones saber esto va a ser de vital importancia para poder entender el funcionamiento de esta propiedad así que parece si comenzamos con el vídeo vamos a hablar de qué es la radiación y entendemos que es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o del medio material aquí tenemos nuestro átomo lo que significa que este átomo va a emitir ondas electromagnéticas o partes de sus partículas subatómicas se van a desplazar a través del espacio ahora bien esto ocurre porque el átomo se vuelve inestable y qué es lo que causa esta inestabilidad se estarán preguntando y es el cambio en el número de neutrones nosotros sabemos que el núcleo del átomo va a tener la misma cantidad de protones y de neutrones siempre y cuando sea estable ahora bien ocurre que los átomos pueden recibir neutrones extra y esto puede causar algunos problemitas vamos a verlo más gráfico cuando hablemos de los isótopos a qué se refiere los isótopos es exactamente lo que acabo de describir son dos átomos del mismo elemento que si bien es cierto tiene la misma cantidad de electrones y de protones pero su número de neutrones es diferente vamos a ver el ejemplo más común el del hidrógeno sabemos que el hidrógeno que todos conocen es conocido como proteo el cual solamente tiene un protón y un electrón carece de neutrones no obstante hay una especie que tiene un neutrón el cual es llamado deuterio y una que tiene dos la cual es llamado tritio esto puede parecer algo sencillo pero las propiedades de estos tres son bastante diferentes y la cantidad de energía que almacenan también y esto nos lleva a lo que estamos hablando la estabilidad vamos a poder tener isótopos estables como por ejemplo el del carbono 12 12 es el átomo de carbono que todos conocen con seis deutrones y seis protones en su núcleo ahora si agregamos una más un otro más vamos a tener el carbono 13 el cual sigue siendo estable es decir que no va a emitir radiación y tenemos como isótopo inestable al carbono 14 es uno de los carbonos más conocidos deberá haberlo escuchado en las pruebas arqueológicas que se utiliza para datar de hace cuánto son los huesos o los restos que se van encontrando y esto es debido a que este átomo se caracteriza por emitir radiación observemos que a diferencia del carbono 12 tiene dos neutrones extra ahora bien ya hablamos que estos átomos van a emitir radiación pero cuáles son los tipos vamos a tener primeramente tres tipos la región alfa la beta y la gama cada una con sus diferentes formas y no se preocupen porque ahora mismo vamos a avanzar y vamos a explicar una por una pero que nada la radiación alfa consiste en la emisión de dos neutrones y dos protones y esta es muy energética pero tiene muy poca penetración de superficies la radiación beta ocurre cuando se emiten solamente electrones y es un poco más penetrante que la reacción alfa pero su energía es mucho menor y finalmente tenemos la radiación gamma la cual se emite en forma de ondas electromagnéticas electromagnéticas y es la más penetrante de las tres vamos a ver un pequeño gráfico veamos la radiación alfa puede atravesar la ropa delgada los papeles superficies bastante delgadas láminas más que nada ahora la beta puede atravesar lo mismo y ya atraviesa láminas metálicas madera más densa ropa más gruesa y la radiación gamma ven que es la más penetrante de las tres que solamente puede detenérsela con concreto o plomo ahora bien qué usos tiene esto ten en cuenta que el ser humano ha utilizado la radiación durante bastante tiempo así que ha encontrado usos en la rama de medicina por ejemplo los conocidos rayos x en la producción de energía también por ejemplo las centrales nucleares que producen energía a través de la visión de los átomos por ejemplo en las expresiones mineras para poder ver qué tan gruesas son las paredes de roca que hay que excavar para poder encontrar los minerales importantes o en la arqueología como se lo había mencionado en la conocida prueba del carbono 14 para saber la adaptación de los materiales que se van encontrando ahora vamos a hacer un resumen práctico para que nos quede todo más claro primero que nada la radiación se debe a la inestabilidad de los átomos la cual es causada por el aumento de los neutrones y esto nos genera isótopos que son dos átomos del mismo elemento que van a tener el mismo cantidad de protones pero diferente cantidad de neutrones y esto es lo que produce la emisión de la radiación puede haber tres tipos de radiación la alfa la beta y la gamma cada una con sus características particulares y el ser humano hace uso cotidiano de ellas espero que hayan tenido todo y si tienen dudas sigan consultando el vídeo muchas gracias